Todo llega a su tiempo, ni antes ni después. En el vídeo de hoy te voy a compartir un mensaje angélica que te va a ayudar a sentir paz y a conectar con ese poder interior que todo el mundo tenemos y a recuperar, si lo has perdido por momentos, esa fe que te va a ayudar a acelerar esa manifestación de eso que tú tanto deseas. Así que presta atención. Antes de empezar te invito, si te gustan todos estos temas, si te gustan los temas de relaciones, de aprender a amarte, a que te suscribas a mi canal de YouTube María Torres Moro y que actives la campanita de notificaciones porque voy subiendo vídeos nuevos cada día y así no te pierdas nada. Y ahora presta atención, todo llega a su tiempo. Hola soñadores, espero que estéis muy bien, espero que estéis enfocados en eso que vosotros queréis ver en vuestra vida, que estéis dejando de lado eso que no queréis y lo más importante, espero que os estéis amando de cada día un poquito más porque ahí está la clave de todo, de no tener que estar ni esperando ni necesitando y ya por fin saber seleccionar lo que es amor y de lo que te tienes que alejar. Hoy me encuentro retransmitiendo como casi todos los días por Instagram, que os saludo aquí de lado, a todos los que estáis conectados y a todos los que me veréis después y por Facebook, que os saludo de frente, también para todos los que me veáis después desde mi canal de YouTube. Os decía que hoy os voy a compartir un mensaje angelical porque yo sé que nada es casualidad, la vida me lo está demostrando una y otra vez que nada es casualidad, todo está conectado, así que si tú ahora mismo me estás viendo aquí es porque este mensaje te va a ayudar. Y desde ya te invito a que también compartas este vídeo con más personas porque esos mensajes, esos vídeos que llegan a su justo momento es porque así tiene que ser, porque todo está conectado y tengo algo que compartís contigo, un mensaje para darte. Así que presta atención, mira, esto forma parte de mi último libro, mi séptimo libro, sigo caminando contigo, mi último libro de momento, mi último libro hasta el momento. Y dice así, escuchad con atención porque yo sé que os va a llenar de paz, porque todo en algún momento, todo, y yo también, yo también, en muchos momentos, nos desesperamos, nos desesperamos cuando las cosas no suceden como tú querías que sucedieran, o en el momento que tú querías que sucedieran. Te imaginas unas cosas y después ves que no es totalmente así y que tarda en llegar, pero tranquilo, confía, porque si tú tienes esa fe, al final sucede y lo que es para ti, llega a ti y se queda contigo. Os saludo a todos los que estáis aquí, luego iré saludando, no os preocupéis. Mirad, este mensaje dice así, todo tiene su tiempo de cosecha. Os leo, es cortito. Prestad atención y tomad nota. Sé que a veces te desesperas cuando parece que todo va al contrario de lo que pensaba, y no es que parece, es que tus ojos lo están viendo. Estás sintiendo todo lo que está pasando en estos momentos en tu vida. Sientes dolor y quieres que todo cambie ya. Y te preguntas cuándo sucederá. Lo sé. Te entiendo perfectamente. A veces dudas. Pierdes tu fe por momentos. Cuando lo que sueñas, lo que verdaderamente tú quieres, aún no lo ves. Y te preguntas, ¿pero qué tengo que hacer para manifestarlo en mi vida? ¿O cuándo cambiará mi vida? Con todo lo que tú llevas trabajado y puesto de tu parte, y tarda en llegar. ¿Te suena? ¿Os suena esto? Dejarme por aquí abajo un comentario, porque de verdad me encantará leeros, y ver cómo a todos nos ha pasado esto, ¿no? Y ya. Ni siquiera está la solución en que tú tengas que hacer. Hacer. Y más hacer. Porque lo primero es ser. Apuntarse esto en grande. Lo primero es ser. Ser. Ser la persona merecedora de lo mejor. Creer que puedes lograrlo todo. Que tú ya eres esa persona que está viviendo esa vida de sus sueños. Mira, me detengo aquí. Yo sé que esto es muy loco. Es muy loco para las personas que quizás no creen en esto, como yo estaba hace unos años, ¿no? Pero tú tienes que sentir eso que tú quieres. Tú tienes que creértelo, aunque sea mentira de momento, pero hay otra dimensión de la vida que no vemos, otro plano donde eso sí es verdad. Mira, nosotros percibimos solamente un 1%. Esto lo he dicho en más vídeos, de lo que hay en realidad, ¿no? Entonces, esa persona que tú quieres ser, esa vida que tú quieres tener, esa relación maravillosa que tú quieres tener, todo eso que tú quieres tener, en realidad eso ya existe. Está creado. Pero tienes que identificarte con eso. Tienes que sentirlo. Tienes que actuar como si estuvieses loco, porque de eso se trata, hasta que lo hayan manifestado. Porque si tú no haces esto, eso que tú siempre has soñado estará lejos de ti. No está aquí contigo. Estará lejos. Siempre tendrás que avanzar hacia eso. Te costará alcanzarlo. Pero cuando tú actúas como si estuvieses loco, como si eso ya lo tuvieses, y comienzas a comportarte como esa persona que ya tiene esa vida que quiere, mirá, yo os doy fe de que las cosas suceden. De que las cosas suceden y cuando menos te lo esperas, aparece ahí. Y tú dices, ¿de dónde ha salido esto? Y es que tú lo has ido manifestando. Tú has co-creado con esa fuerza, con esa fuente divina. ¿Me seguí hasta aquí? No os preocupéis que sigo leyendo. Si no lo entendéis, quedarse con lo que a vosotros os resuene. Pero claro, todo tiene su tiempo de cosecha, de gestación. Al igual que un bebé, pues tarda normalmente nueve meses en nacer, ¿verdad? Pues tus sueños tienen un tiempo de cosecha. Pero ¿sabes qué se te va a dar? Dentro de ti hay algo que te dice, oye, que sí, que esto es posible para ti. Tú ya has puesto de tu parte y tratas de mejorarte cada día para convertirte en la persona que quieres ser. Simplemente Dios, el universo, necesita un tiempo. Necesita un tiempo para volver a reorganizar las piezas de tu puzzle para que encaje todo a la perfección, sin forzar nada. Para que se dé eso que tú tanto deseas. La mayoría de las veces, atento a esto que es muy importante. La mayoría de las veces son nuestros propios bloqueos del corazón. Nuestros propios bloqueos internos los que atrasan esa manifestación. Porque aunque tú lo deseas conscientemente, a nivel subconsciente del corazón, no terminas por creértelo. Y por eso hay que entrenarse cada día. Entrenarte. Esto, sanar tu corazón y también tu cuerpo físico. Para romper con esas creencias que te están limitando. Ten paciencia. Ten paciencia. Tus sueños ya se están gestando. Son una realidad, aunque no lo veas con tu ojo. Vuelve a levantarte de esa caída. Vuelve a reconectar con lo que eres. Vuelve a recuperar tu fe. Porque todos esos obstáculos son pruebas. Son una ilusión de tu mente mentirosa. Pero la verdad es que si tú continúas con esa fe, acelera ese proceso de manifestación de tus sueños. Te lo aseguro, ¿eh? Lo he comprobado varias veces en mi vida y lo sigo comprobando. Y sigo flipando. Cuando te aparecen las cosas ahí como de la nada. Va a lograrlo. Te amamos tus ángeles. Y aquí está mi angelito. El angelito que tengo aquí tatuado. Tengo el angelito tatuado aquí en mi brazo. Que ahora no lo voy a enseñar porque hace un frío. Hace un frío tremendo. Pero ya sabéis muchos de vosotros y de vosotras que en verano me lo habéis visto bastante. Mirad, este es uno de los mensajes más potentes. Más potentes. Tengo muchísimos mensajes parecidos en este séptimo libro. Pero este es uno de los más potentes porque yo he pasado por ahí esa desesperación, ¿no? Esa desesperación cuando las cosas van al contrario de lo que tú te habías imaginado. Esas pruebas que te pone la vida, que te pone Dios, como tú le quieras llamar, que te pone el universo y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Si yo tengo esta fe y estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué ahora todo me sale mal? ¿Por qué la vida me está poniendo a prueba? Y por momentos pierdes tu fe. Pero ahí es donde tú más tienes que creer. Te lo aseguro, ¿eh? Cuando tú, en esa tormenta, tú sigues creyendo y sigues sintiendo que en cualquier momento eso que tú tanto deseas se va a ver manifestado en tu vida, las cosas suceden. Suceden. Porque, mirad, esto no me lo invento yo. Esto es ley de la atracción. Esto es ley de la asunción. Cuando tú sientes, cuando tú tienes esa emoción de forma repetida, cuando tú quieres una cosa, pero la estás sintiendo con tu corazón, esa coherencia que hay entre la mente y el corazón, eso es lo que hace formar un campo electromagnético a tu alrededor. Por lo que atrae a tu vida eso que tú tanto deseas porque te convierte en imán. Lo quieres y lo sientes. ¿Por qué muchas veces tarda en llegar? Por lo que os he dicho, os lo acabo de decir porque a mí también esto me sucedía. Tú quieres una cosa con todas tus fuerzas. Tú tienes esa fe. Pero dentro de ti está ese corazoncito con heridas de tu pasado, cosas que no has resuelto en ti, bloqueos internos que pueden ser tuyos y que pueden también ser de energías negativas que hay por ahí y que te están afectando. Y hasta que tú no te limpias, no limpias tu energía, no sana tu corazón, por mucho que tú quieras, las puertas de tu corazón están ahí, entran abiertas y no pueden entrar lo que es para ti. ¿Me seguís hasta aquí? Entonces, de lo que se trata es, pase lo que pase en tu vida, estés pasando por la situación que estés pasando, aunque te esté doliendo mucho, yo te entiendo, he pasado por situaciones así, pero levántate de ahí. Sigue caminando. Es necesario que llores, pero sécate esas lágrimas y continúa. Vuelve a sonreír, vuelve a agradecer, aunque tengas poco, vuelve a reconectar con ese poder interno que todos tenemos. Cierra los ojos, imagínate en esa vida que tú quieres, abre los ojos y sigue imaginándote en esa vida que tú quieres. Mira, espero, y sé que así va a ser, que pronto os cuente algo, ¿no? Y vais a ver cómo yo de loca, cómo yo de loca he actuado durante muchos años. Porque para manifestar los sueños, no puedes ser una persona cuerda, tienes que ser un poco loca, tienes que ser como ese niño, pues que cree en los Reyes Magos, que cree en Papá Noel, y que sabe que existe la magia, ¿no? Porque en realidad la magia sí que existe, y está en nuestro corazón. Esa varita mágica, ese imán, es nuestro corazón. Así que si tú lo puedes sentir, eso lo vas a vivir. Está comprobado. Nos dio gran prueba de esto, muchas, muchas personas importantes, pero Walt Disney era una prueba de esto, ¿no? Que lo decía que, decía que eso que tú puedes sentir, eso que tú puedes soñar, lo puedes lograr. Él era un gran ejemplo de esto, y no me refiero ya a sus películas, de Disney, de cuentos, sino porque a él le cerraron muchas veces las puertas. Fíjate si hubiese creído tantas veces que iba ahí a presentar sus bocetos, y le decían, tú no sirves para esto, no vas a llegar a ningún lado. Pero él lo tenía aquí todo. Tenía todo lo que iba a hacer, tenía todo lo que iba a crear, y lo sentía, hasta que se hizo realidad. Por su fe, por su constancia, por su paciencia. Y cuando menos te lo esperas, ¡pum! Se manifiesta. Y es una co-creación tuya. Espero que todo esto os esté ayudando, a creer más, sobre todo en vosotros mismos, y a creer que la vida no es lo que vemos. No. Que hay mucho más. Y cuando tú crees en esto, aunque lo pases mal, la vida se vuelve de otro color. Que habrá momentos, como siempre, de bajada, de subida, pero de lo que se trata es de siempre volver a recuperar ese equilibrio. De no perder ese entusiasmo de los niños. Porque eso es lo que somos por dentro. Esos niños. Así que, espero haberos ayudado de corazón. Que compartáis este vídeo, si es así, con más personas, si os está ayudando. Y para todas las personas que necesitáis sanar vuestro corazón primero, aprender a amarse, para estar más en paz, para conectar más, y poder acelerar esa manifestación de vuestros sueños, además de todos mis vídeos que están ordenados por listas de reproducción en mi canal de YouTube, María Torremoros. Pues ya sabéis que tenéis todos mis libros, mi curso. A ver, por aquí os saludo. Gracias, me dicen por aquí, Pati, Lila. Tus mensajes llegan en el momento adecuado. Todo llega a su tiempo. Todo llega a su tiempo. Por aquí que no he saludado a todos los que estáis por Facebook. Luego, luego contesto todos vuestros comentarios. No os preocupéis. Lo voy leyendo todo. No sé cómo me lo apaño, pero prácticamente lo voy contestando todo. Es el poder, el poder interno que tenemos todos, cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Erika. Arte y raza, muchísimas gracias. Jacqueline, Elizabeth, Mayra, Blanca, Diana, Marisela. Vale, os decía que para todas las personas que necesitáis primero sanar vuestro corazón para reconectar con ese corazón y aprender a amaros y crear todo eso que vosotros queréis, pues tenéis todos mis libros que andan por aquí. Los voy a sacar, andan por aquí. Tenéis que empezar por este tocho, por todo este tocho, se me van cayendo los libros. Tenéis que empezar por aquí y cuando ya os hayáis entrenado con esto, se llaman Los sueños se cumplen, entonces cuando pasáis a mi último libro sigo caminando contigo. Y además de todo esto tenéis mi curso Aprende a amarte y atrae a la persona de tus sueños. Mi libreta de sueños, mis sesiones privadas y todo esto lo encontraréis en mi web que dejaré por aquí abajo mariatorremoros.com Recordad que os merecéis lo mejor, no os conforméis con menos y que los sueños por supuesto que se cumplen, pero para las personas que nunca se rinden, que tengáis un feliz y un mágico día. Os amo mucho.